Gente, ¿qué tal? Buenos días entre todos ustedes. Hoy recordamos el fallecimiento del Papa Juan Pablo II. Los últimos días de su pontificado, los cuatro últimos días que son el 30, 31 de marzo, 1 y 2 de abril, gran gente empezó a venir de diferentes partes del mundo para acompañar al Santo Padre en sus últimos días. Y esas noches se realizaron cadenas de oración y bueno, a partir de su fallecimiento, que fue el 2 de abril y lo anunció Leonardo Sandri, frente a miles de personas que estaban congregadas ese 2 de abril, le abre las puertas su ausencia a eventos importantes, como son documentales, giras papales que hizo y bueno, que ya empezaban a usar, a utilizar también esos recursos sucesores como son Benedicto XVI y Papa Francisco. También ya abrían puertas a películas y lo mejor de lo mejor que fue canonizado en el 2014 y nos deja gran legado como ser humano. Un hombre que luchó por la paz nunca se cansó por eso, nunca dejó de luchar por la paz. Él quería que todo el mundo estuviera unido, que dejaran las guerras, el acoso, la violencia, todo eso, que pasara atrás y se olvidaran de una vez. Por eso el 8 de abril le hicieron el funeral más grande de la historia de la iglesia católica, para despedirlo y recordarle como era un gran papa que luchó por la paz y la armonía. Así que chicos, nos estamos viendo, cuídense y más tarde nos estamos viendo otra vez porque veremos más sorpresas. Nos vemos.